Amigos de Foro 4, qué gusto que nos estés acompañando en el estudio, porque el día de hoy nos acompaña una banda para todos los fanáticos del metalcore y para los que no también, son los chicos de Trigger. Bienvenidos chicos al estudio. Hola, mi nombre es Alberto, guitarrista. Yo soy Andrés, bajista. Javier, guitarrista. Jordi Velázquez, baterista. Y pues nos falta Enrique, que es el vocalista, que no pudo estar hoy con nosotros, pero pues está en la banda también. Chicos, ¿y nos pueden contar un poquito de cómo inició este proyecto? Pues básicamente lo mismo que digo casi en la mayoría de las entrevistas cuando nos preguntan eso, es pues fue un proyecto que queríamos nosotros, que bueno, yo lo quería empezar como un tributo a Bullet From The Valentine, con integrantes que de hecho el único que no está en la banda que estaba antes era Alex Yrigoyen, ahora estamos Jordi y Andrés. Y básicamente queríamos un tributo a Bullet From The Valentine, sacamos algunas rolas y pues nos presentamos hace unos dos años más o menos. Y pues básicamente así fue pasando y ya cuando metimos a los demás de grandes, que es Javier, dijimos, no, pues por qué no hacer algo un poco más original y empezamos a componer nuestras propias canciones. Y pues básicamente eso pasó, o sea, ya con toda la idea de nosotros ya quisimos hacer algo original y pues se salió trigger. Sí, o sea, es una revoltura de géneros, ¿no? Porque como que a uno le gusta una cosa y luego otra y de repente se vuelve algo pues diferente, ¿no? No es precisamente, no lo podemos englobar en un solo género, pero igual se hace lo que se puede. Pues sí, ya como que entramos a la escena del metalcore y pues ahí nos quedamos y nos sentimos cómodos en esa escena. Pero ahora cuéntenos un poquito de dónde nace el nombre de la banda. Pues el nombre de la banda fue por unas pláticas ahí del chat con el guitarrista anterior que era Alex Yrigoyen, de cómo ponerle al tributo a Bullet for a Valentine. Y asociamos todo lo que es las armas y todo eso y dijimos, no, pues Bullet for a Valentine, pues una bala, una pistola y un gatillo. Y pues nos quisimos ver un poquito más gringos y le pusimos en inglés, o sea, ya nos fuimos con trigger. Y se los presentamos a ellos el nombre y dijeron, pues está bien, o sea, ya nos encariñamos con el nombre. Prácticamente entramos y ya había nombre y pues ya no hubo ni cómo cambiarlo, así que ya se quedó como trigger. Pero sí, pues nos terminamos encariñando porque es un nombre algo corto, es algo pegajoso, se podría decir. Pues ya es como que nos conocen como trigger y ya pues trigger y trigger, pues sí. Pero cuéntenme un poquito cómo es tocar este género en Hermosillo, que sabemos que la banda es el género preferido de la mayoría de la población. ¡Oh, sí! ¡Seguro! Pues, dentro de lo que cabe, pues siento que nos ha ido muy bien porque en las tocadas... No sé qué pasa, que puede que esté el lugar vacío, nos subimos al escenario y casualmente cuando empezamos a tocar ya está lleno. No sabemos por qué pasa eso, pero pues pasa. Pero sí está algo difícil, de hecho, pues creo que para todas las bandas originales que traen un proyecto con música original es difícil conseguir un lugar, conseguir que el público ya reconozca tus canciones, te quiere ir a ver, porque pues aquí todo el mundo prefiere una banda de tributo a una banda original. Es difícil de hacer que el público reaccione a lo tuyo, que es nuevo, ¿no? Porque se les tienes que... como quien dice enseñar lo que tú traes y la gente se parece como... Pero sí, la gente ya que recibió el proyecto, lo recibió bien ya, hemos recibido una buena respuesta del público. Sí, pues de hecho es con lo que hemos estado batallando porque como son canciones propias únicamente, casi siempre es de que quieren que toquemos las canciones que teníamos grabadas anteriormente o nomás las que conocen, personas que han ido antes a otras presentaciones y pues es muy difícil presentar en este tipo de lugares música nueva porque no la conocen, no saben qué esperar, no saben qué podría llegar a ser y pues es lo que estamos batallando con eso. Como todo, o sea, básicamente cuando una banda va empezando, o sea, nosotros también nos tocó obviamente a ir a un bar y tocar, que nos dan 15 minutos en ponerte y tocar y que cuando ya estés tocando ves a tu novia y a la amiga de tu novia y nomás, es como que es algo con lo que todas las bandas empiezan, o sea, es algo muy normal y más normal aquí. Hay una historia graciosa que tenemos de cuando tocamos en la Alonso Vidal que, bueno, nos invitaron a un evento, nos invitaron a un evento, pues era como para recaudación de fondos por una muchacha que se había accidentado y así, entonces cuando nos tocó a nosotros, nos dijeron, no, pues ustedes cierran porque como son como lo más pesado para que, para que, pues era familiar pues el evento y todo el rollo. Y ya pues empezamos a tocar y como la tercera canción, pum, así a las puras días nos apagaron todo y nos habían prometido, media hora era, sí, media hora, nos habían prometido media hora y fue como que, y pues lo único que pasó fue que él siguió tocando, la tercera siguió tocando y me quité la guitarra y nos bajamos todos y nos fuimos al moj con el público porque pues era lo que quedaba hasta que ya lo pararon a él. Pero pues eso, o sea, lo gracioso de ahí es que realmente si hubiera sido otro género, a lo mejor no lo hubieran parado, pues no, no importa. De hecho es uno de los ejemplos que usamos cuando nos preguntan cómo batallamos con el género porque hasta llegó una patrulla así y se puso a pitar y todo, o sea, porque no aceptan ese tipo de cosas más pesadas y de hecho, o sea, no es lo más, no es algo como que tan fuerte tampoco, pero simplemente como era un lugar público es como que, ¿cómo qué están haciendo aquí acá? Párenlos. Y a todo eso que, o sea, la gente estaba ambientada, la gente nos estaba siguiendo el rollo y... El público que estaba, pues... Ajá, el público, no había así mucho público, pero sí había, así había gente suficiente. Pero yo vi entre público a varias personas y a varios, a varios chamacos, a varios chamaquitos que, que... Van entrando en esto de lo que va, o sea, de la escena metalcore y estaba como que viendo las bandas y todo eso. Y me pude dar cuenta mucho que son niños de, bueno, muchachos de que 13, 15, 16 años, que les gusta esto. Y de hecho me agradó saber que generaciones, bueno, que son nuevas, futuras, están entrando a este tipo de ámbitos y no se cierran tanto en la música que se escucha normalmente aquí, pues. Y se me hizo curioso y se me hizo muy bonito que sí haya generaciones futuras que estén apoyando eso. Chicos, ya que nos están hablando un poquito de los lugares donde han participado, si nos pueden contar en qué lugares han tocado, cómo les ha ido, un poquito sobre esto. Bueno, pues, la mayoría de los tocadas han sido en bares, ¿no? Porque de hecho es algo que iba a comentar ahorita. No se da mucho apoyo tanto así como para eventos de todas las edades, es más difícil entrar. Como se mencionó antes, usualmente los de todas las edades son así como que tributos o... no sé, pues, eventos que usualmente no hay música propia. Entonces para las bandas de música propia tenemos más facilidad de entrar a bares o de... Pues, realmente empezamos en la guerra de bandas que hubo hace dos años, ahí fue donde empezamos y desde ahí la mayoría han sido en bares y como ya mencionamos, el festival del desierto que fue hace... fue el 2015, octubre del 2015 y pues nos ha tocado salir a Nogales, a Guaymas y pues hasta ahí, ¿sí? Y de hecho la salida a Nogales fue de las experiencias... porque fue la primera vez que yo salí con una banda a tocar fuera de la ciudad. Que todos salimos. Que todos salimos. La verdad no sé qué me esperaba ya, pero la respuesta de la gente, no sé si porque estén más pegados a la frontera y como que no son más abiertos al tipo de música, pero la gente no sabía qué tocábamos nosotros, o sea, bueno, yo pienso que no sabía qué tocábamos nosotros y al momento de que estábamos tocándose la gente se desenvolvió muy bien con nosotros, estaba casi, casi cantando nuestras canciones y no es que... Curiosamente. Curiosamente, sí. Yo la verdad no me imaginaba que iba a pasar eso. Y yo digo que Nogales fue una de las mejores experiencias que tuvimos fuera y fue la primera experiencia que tuvimos en salir. Muy bien, chicos. Por último, si nos pueden contar, ¿qué proyectos son los que vienen para Trigger? Pues actualmente estamos en grabación de un nuevo, pues vamos a sacar un single, solamente una canción. Por lo mismo, pues se está dificultando un poco sacar un disco nuevo completo y eso, pues queremos aún así que gente de otras ciudades o gente simplemente que no puede ir a los eventos porque casi siempre son de mayores edades y cosas por el estilo. Queremos que conozcan canciones nuevas que tenemos, ya en este momento manejamos un EP que tenemos un año y tres meses más o menos con este EP, pero pues queremos que conozcan nuestro material nuevo, tenemos eso, tenemos unas presentaciones en lo que es noviembre. Sí, a mediados de noviembre, el 13, domingo 13, vamos a estar en un evento en Catedral, en el Callejón Velasco. Bueno, vamos a estar tocando ahí, esperamos que no nos corten. Después de eso, andamos a finales de noviembre, nos vamos a ir a Guaymas, andamos viendo eso y por lo pronto son los eventos que tenemos. Estamos viendo la posibilidad de otros eventos, pero pues por lo pronto esos son los que tenemos asegurados. Por último, recuerdo, ¿dónde nos podemos encontrar? ¿Redes sociales? Si nos pueden repetir. Bueno, redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, todos los tenemos como TriggerBandMX, ahí nos pueden buscar, de hecho en Facebook con puro Trigger, ahí debería salir. YouTube, si buscan TriggerBandMX, les va a salir, tenemos un lyric video de nuestra canción Visions, que también se titula el EP Visions, y ya en las redes sociales, ya pueden encontrar los links al EP que tenemos, que están en Bandcamp y están en SoundCloud. También en YouTube pueden encontrar algunas presentaciones en vivo que tenemos ahí de unas canciones, y prácticamente ahí nos pueden encontrar. En esas redes sociales ya vamos a empezar a subir ya los materiales nuevos que estamos haciendo, y ya esperamos que ahí nos estén viendo con lo nuevo que viene. Un poquito desactualizado, pero ya lo vamos a volver a meter. Te ves como una pequeña pausa, pero ya estamos regresando. Muy bien chicos, entonces muchísimas gracias por acompañarnos en Foro 4, nos vemos la próxima.